Vamos con un vídeo rápido con dos noticias de Messi y el PSG, empezamos por la pulga. Era el minuto 71 y los de Cristóbal Galtier ganaban 6-2 ante su rival. El rosarino ya había marcado dos goles y en los otros había sido decisivo gracias a sus excelentes pases. En resumen, era una fiesta de goles, pero entre toda esa euforia, en una carrera con la defensa del equipo contrario, Zingoldberg, quien anotó el primer gol de los israelíes, se vio una imagen que nadie quería ver, a tan poco tiempo de la Copa del Mundo en Qatar. Además, la reacción del relator, Mariano Kloss, contribuyó a que se viera aún peor cuando dijo, le tiró a Messi. Antes de sentarse en el suelo, el rosarino se agarró el muslo y dio una falsa impresión, que en el suelo las cámaras se enfocaron mejor y lo que realmente sucedía era que se le había salido el botín, producto de una patada por parte del defensa rival. Aunque no fue más que susto, esta imagen causó furor en las redes sociales. Muchos usuarios dijeron que se llevaron el susto de sus vidas. Algunos de los comentarios fueron, cada vez que Messi hace caras como de dolor, se me cae el pelo. Estamos a menos de 30 días del mundial y una mínima patada puede hacer que Messi no juegue Qatar. Le metieron una patada a Messi y se agarró la pierna, a mí casi me da algo. Por suerte no vi en vivo el partido de Messi, llegaba a ver esa parte que se acomoda el botín y se me arruinaba el mes. ¡Qué susto! ¡Por Dios! ¿Cuándo van a dejar de jugar? Messi tuvo una gran actuación. Fue nombrado como el jugador del partido por sus dos goles y su destacada actuación. Abrió el marcador en el minuto 19 con un gol definido por la cara externa del palo más lejano del portero, que no pudo contener el balón gracias a un pase que le suministró Kylian Mbappé. Las actuaciones de Messi solo han mejorado en los últimos meses, lo que es un buen augurio para Argentina y el fútbol mundial, que podrá disfrutar a la pulga en los partidos mundialistas. Las molestias musculares que padecía hace unas semanas parecen ser cosa del pasado. Por tanto, susto en el Parque de los Príncipes y susto en las redes sociales entre los seguidores de Leo Messi en el PSG y también en la selección argentina, porque como decimos el Mundial está a la vuelta de la esquina. Vamos ahora a hablar de mercado de fichajes y vamos a hablar del interés del PSG en una de las joyas brasileñas más importantes del momento. El futuro de Hendrik meses después de conocer el interés de varios clubes continuará siendo muy incierto. Días atrás se especuló con el rumor de que un nuevo club se uniría a la puja Real Madrid-Barcelona por el centrocampista. En concreto sería el Arsenal de Mikel Arteta. No fue el único, ya que Sport comentó que el Paris Saint Germain había realizado una oferta de 20 millones de euros a cambio de la contratación del futbolista. Sin embargo, Palmeiras tuvo que actuar ante los rumores que situaban al jugador cerca de los parisinos. Fue un heglobo y dejaron claro que el conjunto, dirigido por Christophe Galtier, no hizo ninguna propuesta. Sí que manifestaron el interés del club galo, que ya lleva mucho tiempo enamorado de Hendrik. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en materia de fichajes, en el que dice que desde el club afirman que el Paris Saint Germain no ha hecho ninguna propuesta. No enviaron una oferta de 20 millones. El PSG ha estado muy interesado en Hendrik durante mucho tiempo. Así lo agregaron y diciendo será una gran carrera con muchos clubes involucrados, cláusula de rescisión, 60 millones de euros. Por tanto, en el Palmeiras que dicen que no hay oferta del PSG por Hendrik.